Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Bituco, ahí estamos, y esto es de todo un poco con Bituco. Bueno, hoy vamos a hacer la crítica de la película Desafío Total, Total Recon, del año 2012, es decir, el remake de la película, de aquella película dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Gobernator. Bueno, y nos llega esta película, que es el remake. Esta película tiene muchas cosas que decir, tiene varias cosas que decir. Y bueno, es una película que no es que sea, la película sea mala de cojones. Bueno, la película es muy buena, la película tiene mucha acción, tiene mucho tiroteo y unos efectos especiales muy buenos. Bueno, a decir verdad, bastante buenos. Bueno, la película está en las dos películas, tanto la de Lane Weisman, que es el que dirige esta película, y bueno, y la de Paul Verhoeven, también, es decir, la de los 90 y esta película, pues digamos que está basada en una novela de Philip K. Dick, que bueno, es uno de los grandes escritores de novelas de ciencia ficción que tenemos en el siglo XX. Es un caso muy parecido, el de Philip K. Dick, siempre lo comparo con el de Edgar Allan Poe, porque aunque pertenecen a géneros distintos, Edgar Allan Poe es del siglo XIX y es de género de terror, y Philip K. Dick es del siglo XX y es de ciencia ficción. Son muy parecido, tienen un sistema de escritura y de escribir muy similar. Lo que pasa es que Edgar Allan Poe cogía la inspiración del alcohol y Philip K. Dick cogía la inspiración de las drogas. Pero más o menos igual, o sea, Edgar Allan Poe para escribir se colocaba, lo que pasa es que se colocaba mi alcohol, y de ahí le salían esas novelas tan interesantes y tan buenas que nos dejó este hombre. No solamente hizo terror, películas de terror, sino que también tocó otros temas como el suspense. De él aparece Edgar Allan Poe, aparece el primer detective de la historia, que es Auguste Dupin. De hecho, el origen de los detectives es muy curioso, porque el primer detective no surgió en la vida real. Antiguamente había policías, comisarios, sargentos y tal. Pero el concepto de detective es curioso, porque se aplicó al mundo de la ficción antes que a la vida real. Y fue el primer detective, Auguste Dupin, que ha quedado por Edgar Allan Poe. Philip K. Dick también nos dejó personajes interesantes, como por ejemplo Rick Deckard, el protagonista de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o también llamado Blade Runner. Y también nos ha dejado este personaje que vamos a tratar ahora, que es el personaje de Douglas Quaid, o Coulthouser. Que es el protagonista de esta novela, Total Recall. Recall viene de la empresa en la que, bueno, en la que, una de las empresas a la que va el protagonista. Que se llama Rickor, Rickor. Y bueno, va un poco de eso. Expliquemos el argumento de las películas, de la novela y tal. Es un señor que se llama Douglas Quaid, que harto de su vida rutinaria, pues decide, por unos contactos que tiene él, por unos amigos, unas personas y tal, decide ir a una empresa llamada Rickor, que se dedica a enviar viajes, ¿no? Y crea más o menos como una especie de sueños virtuales o realidades virtuales a las personas, ¿no? Es decir, tú te vas a la empresa y tienen una tecnología, unas máquinas y una tecnología que te permite ser lo que tú quieras ser. Vivir donde tú quieres vivir. Hacer lo que tú quieres hacer. Lo que sea. Que quieres vivir en una mansión rodeado de mujeres y rodeado de lujos. Pues te vas a esta empresa, te conectas a una máquina y eres un tío rico, tal y cual y no sé qué. Y bueno, es un poco como una máquina de realidad virtual. Que lo que hace es, te mete, es como una especie, es como un poco como una historia parecida a Matrix, ¿no? Te conectan a un cacharro y estás en un mundo totalmente distinto al que tú estás, ¿no? Tipo Matrix, para que lo entendáis los jóvenes de ahora. Algo parecido, ¿no? Entonces, en la historia está en que, bueno, harto de su vida rutinaria, pues decide ir a esta empresa, ¿no? Y tal. Y entonces, pues, le dan unas ideas, ¿no? Bueno, ¿a ustedes qué les gustaría ser? Entonces, Douglas Quay dice, hostia, estaría muy bien ser espía, ¿no? Joder, me gustaría ser, a mí siempre me ha gustado ser agente secreto. No, yo quiero ser una espía y tal, y además de ser una espía, una espía, quiero ir a Marte. Y quiero ser una espía en el planeta Marte, ¿no? Y luchar contra marcianos, Marte, tal y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, le meten en la máquina y el tío, bueno, en toda la película, todas las novelas, las películas, ponemos al tío como un espía, un agente secreto, tal y cual. Pero, claro, esto no es tan sencillo como parece. Resulta que el tío, en realidad, el tío, resulta que su mente, su mente se fractura, se divide, se va a tomar por culo. Entonces, llega un momento en que el tío no sabe si es un espía o es un espía que, según dicen, se llama Kohlhauser. No saben si es Kohlhauser o es Douglas Quay, ¿no? Es un obrero de la construcción, es un ingeniero o es un espía. No sabe lo que es, no. Entonces, toda la película también tiene un rollo de suspense, donde es Douglas Quay y toda su vida como Douglas Quay, la versión virtual o es el personaje de espía la versión virtual, que es real, que no es real. ¿Cuál es el personaje real? O sea, el personaje que vemos al principio de las películas o de las novelas es el auténtico o es el que luego vive después, ¿no? O sea, hay como una especie de suspense, ¿no? Un poco así rollo tipo Jason Bourne, ¿no? Un tío que no sabe quién es, no sabe quién es realmente y la gente lo manipula tal y cual. Entonces, al final, el tío, que es un espía, es un obrero de la construcción, es un marido felizmente casado con una esposa. O sea, ¿qué coño es este tío? Entonces, la novela juega un poco con ese rollo, ¿no? Con ese... Tenemos un personaje, ¿no? Que intenta saber quién es. Si toda su vida ha sido un engaño o es verdad, ¿no? Y la premisa de la novela es bastante interesante. Yo la novela no la he leído. Espero hacerme algún día con la novela. Y, bueno, yo por lo que he leído, está bastante interesante, ¿no? Luego, detrás de todo esto, hay un perico, hay un tío llamado Milos Kuhjegen, ¿no? Milos Kuhjegen, que es el que contacta con el que, digamos que el Kohlhauser trabaja para este señor, ¿no? Luego también hay otro que es un líder de la resistencia llamado Matías, que es el que se revela contra el gobierno de Milos Kuhjegen, ¿no? Luego están dos tías, ¿no? Una es la esposa de Douglas Wade y otra es una líder de la resistencia enviada por Matías, ¿no? Para proteger a Kohlhauser. Y esto es un poco la historia de la novela. Luego llegó la película de Arnold Schwarzenegger, de Paul Verhoeven, ¿no? Que nos dejó personajes tan carismáticos, ¿no? Por ejemplo, en la película, Matías, el día de la resistencia, es un tío, así muy alto, que tiene como una cabeza, ¿no? Que le sale del cuerpo y tiene como una especie de cabeza, ¿no? Luego hay otro negro, que es como un taxista, que luego es un marciano, luego es un tío pa' ahí que tiene una cara así, como un monstruo, ¿no? Luego también está ese icono, el icono de la película. La tía de las tres tetas. Cuando aparece la tía de las tres tetas, joder, nunca en la pantalla habíamos visto una tía con tres tetas. Acojonante. Nos quedamos todos los que vimos en esa película, nos quedamos con esa imagen para toda la vida, ¿no? Y, bueno, y un montón de escenas y un montón de personajes que en su mayor medida forman parte de lo que es el icono cinematográfico, ¿no? Y, por supuesto, en medio de la función, Arnold Schwarzenegger, que no es un actor para darle Oscars, pero, bueno, es un actor que nos hace un personaje muy divertido y un tanto interesante, ¿no? Como cuando hizo Terminator, ¿no? Otros personajes. Arnold Schwarzenegger. Y, bueno, digamos que se ha pensado hacer el año pasado. Bueno, esta película es una película maravillosa, es una película muy de culto, es una película para ponerla un 8, porque es una película que también tiene muchos fallos, pero es para ponerla un 8, ¿no? La de desafío de total de los 90, porque es una grandísima película, es una película muy buena, muy interesante, muy divertida, que nos hace pasar un buen rato, ¿no? Es una película que, en cierto modo, tiene gore, tiene escenas desagradables, hay personajes físicamente desagradables, que es lo que hace interesante esa película dirigida por Paul Verhoeven, que es una película muy fiel, muy fiel a lo que es la novena. Entonces, luego nos llega esta película, nos llega esta película moderna, con un reparto totalmente distinto. Yo no me esperaba un remake de desafío total. Yo fui leyendo un poco, leyendo un poco, pero, bueno, al final se ha podido hacer esta película. Esta película está protagonizada por... ¿Qué pasa aquí? Bien. Por Colin Farrell, como Douglas Quaid o Cole Hauser, el protagonista. Luego está Kate Beckinsale, que es Lori Quaid, la esposa de Douglas Quaid. Está Jessica Biel, que es Melina, la chica esta que trabaja para Resistencia. Brian Cranston es Milos Kuhagen, el antagonista de la historia. Buken Mokdine es Harry, uno de los amigos de Douglas. Y Matías es... lo que está... Bill Knighty, que es Matías, que es el líder de la Resistencia. Lo que pasa es que aquí, el problema que tiene esta película, el problema que yo le digo que tiene esta película, es que es una película que mezcla muchos géneros y mezcla otros conceptos de otras películas, ¿no? En lugar de ser fiel a la novela. Esta película, una de las cosas que me toca los huevos, es lo poco fiel a la novela y a la película original de su escenario. O sea, aquí, básicamente, ¿qué le pasa a esta película? Esta película, lo que le pasa es que se pasa por el forro de los cojones todo el argumento de la novela. O sea, aquí ya no hay ni marcianos, ni tal, ni cual. O sea, aquí ya no es en Marte. Aquí el argumento de la película es totalmente distinto. Os voy a explicar. Os voy a explicar de qué va la película, de qué va esta película. Vamos a ver. El argumento va de lo siguiente. Aquí resulta... O sea, es un argumento totalmente inventado. Aquí resulta en que a finales del siglo XXI, a finales del siglo XXI, se produce una gran guerra nuclear que resola todo el planeta entero. Por lo que lo hace prácticamente inhabitable. Entonces, América entera, América entera, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, toda América entera se va a tomar por culo. Quedando tan solo en dos facciones de territorios que son Federación Unida de Gran Bretaña, que eso en la novela ni existe. Bueno, responde toda la Unión Europea. Luego está la Colonia, que es toda Australia y Asia. Y los trabajadores de la Colonia crean como una especie de túnel que une Reino Unido con Australia. El túnel este... No sé si los que sois de Inglaterra o habéis ido alguna vez a Inglaterra, no sé si os sonará el Eurostar. El Eurostar es un túnel que conecta Gran Bretaña con esta Inglaterra. Bueno, pues esto es como una especie de Eurostar pero a lo bestia. O sea, aquí te lleva de una parte del mundo a otra parte del mundo. Entonces, bueno, la historia está en que efectivamente los trabajadores de la Colonia construyen este túnel que lo llaman la caída. de Fall. Entonces, nuestro protagonista Douglas Quaid es uno de estos trabajadores de la resistencia. Y bueno, aquí sucede más o menos lo mismo que en la película antigua. Lo mismo que en otra película. Aquí la mujer de Douglas Quaid no es su mujer. Es una... es una... que trabaja para Milos Koheigen. Es una espía que le quiere matar. Milos Koheigen también le quiere matar. Luego se encuentra con el líder de la resistencia. Aquí es el líder de la colonia Matías que luego le ayuda. La historia luego acontece igual que la anterior. Lo que pasa es que se inventa un argumento totalmente nuevo. ¿Os suena? Claro que os suena. Porque ¿y si os digo Dragon Ball Evolution? Dragon Ball Evolution se pasa por el forro de los cojones todo lo que es el universo Dragon Ball y se inventan una cosa nueva se cogen a unos personajes y se inventan una cosa totalmente nueva. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí se pasa por el forro de los cojones toda la novela y toda la película antigua de... de... de Philip K. Dick me pasan por el forro de los cojones y se inventan una película totalmente nueva. Una película que tiene unos efectos visuales Minority Report. Yo cuando vi esta película toda la película por los escenarios por los personajes tal toda la película me recordó Minority Report. La película de Tom Cruise ¿no? También basada en un este en una novela de Philip K. Dick ¿no? y dirigida por Steven Spielberg. Todo el rollo Minority Report. Los coches los escenarios son todos de Minority Report. Es como un copypaste como un copia y pega. Cojo el Minority Report le doy cojo los escenarios y los esos de Minority Report le doy a cortar luego cojo en esta película y se los pongo a pegar. Le doy a cortar y a pegar y todo el escenario igual. Luego también tiene el rollo de Matrix. Que si el tío está en el mismo planeta en el mismo planeta Tierra que si luego el tío se mete en la máquina esta se mete en la máquina y luego resulta que aparece en un mundo que él cree que es totalmente distinto. Es un mundo como el que él conoce pero tiene una identidad distinta ¿no? Ahora es un espía ahora me antoja por él ¿no? y entonces esto es un patiburrio un refrito de un montón de películas. Por un lado tenemos Minority Report por los escenarios. Tenemos tenemos este que os he dicho ya ahora Matrix por el concepto de jugar con el tema de lo real y lo irreal y por la acción ¿no? Y luego también tenemos el tema de Jason Moore de las películas de Moore porque nuestro personaje no es que esté amnésico pero sí no recuerda realmente quién es. Es un personaje que no sabe quién es y va buscando por una serie de eventos que le van llevando a la película quién es. Es como las películas de Jason Moore pero en el futuro con coche volando y cosas del rollo El Quinto Elemento ¿no? De Bruce Willis El Quinto Elemento y entonces la película es un montón de historias es un refrito de un montón pero menos de lo que tiene que ser y luego resulta que Total Recall no tiene nada más que un par de guiños nada más que un par de guiños la tía de las tres tetas y algunos personajes que aparecen en la película original pero más realistas ¿no? Yo creo que Lane Weisman quiso aportar un toque más realista a la película porque bueno claro en Marte no hay vida no es posible la vida no es como cuando hice la crítica de John Carter ¿no? que se pasan por el foro de los cojones las leyes de la física de la química de la... vamos ni el mismísimo Stephen Hawking ¿no? pues aquí pasa un poco esto aquí pasa un poco la película no se parece absolutamente nada a lo que es la versión original a lo que es la versión de lo que es el... eso lo que es la novela no tiene nada de la novela los personajes son los mismos pero la historia es totalmente distinta es como Dragon Ball Evolution entonces la película tiene muy buenos efectos especiales pero digamos que no me ha llegado a convencer mucho yo a esta película le pongo un 4 a esta película tengo que suspenderla pero ¿por qué no le doy un 0 o un 1 como Dragon Ball Evolution y a esta le doy un 4? porque al menos los efectos especiales están bien porque al menos de todas las cosas que se sacan de la manga que se inventan si hay ciertas cosas de la novela ¿no? de la película antigua se intenta seguir el argumento de la novela pero muy muy desbocado muy descontrolado todo muy muy mal hecho ¿no? muy se inventan tantas cosas que no era necesario no era necesario no era necesario entonces a esta película le pongo un 4 porque le salva pues eso los efectos visuales la acción Colin Farrell la otra el otro los actores lo hacen muy bien están muy bien pero la historia no se parece en nada no se parece en nada a lo que es la novela original coge un montón de ideas que ya existen que son de otras películas pero que no son de la película original me parece muy bien pero pero coge un poquito coge un poquito no coja señor Lane Weisman no coja usted todo coja un poquito de lo que es pues un poquito de Matrix coges un poquito de Matrix coges un poquito de Minority Report pero un poquito un poquito del quinto elemento un poquito Jason pero un poquito no hagas de todo este copypaste el argumento esencial porque es que luego la película se parece a la novela o la película original un huevo como un huevo a la castaña no es decir no se parece absolutamente en nada entonces por eso le pongo un 4 le podría haber puesto un 5 si se pareciese demasiado a lo que es también le pongo un 4 porque a pesar de que intenta pillar muchas cosas de otras muchas obras de películas se ciñe o intenta ceñirse en la medida de lo posible en la menor medida de lo posible a lo que es el argumento original de la película yo ahora esta es la crítica de la película ahora te voy a decir yo como hubiera hecho la película te voy a decir yo como una especie te voy a decir como una especie de guion como hubiera yo hecho la película como hubiera yo hecho esta película y esta película la hubiera hecho tal cual no hubiera cambiado mucho lo que si hubiera cogido y hubiera hecho hubiera mandado al tío a Marte y entonces el mundo nuestro el planeta tierra pues si vamos a hacer un planeta tierra con una tecnología normal no lo hubiera metido no hubiera ubicuado esta película a finales del siglo XXI la hubiera la hubiera hecho yo esta película la hubiera escrito unos cuantos años más adelante del nuestro en el 2020 por ejemplo o en el 2015 estamos en el 13 dentro de 2 o 3 años en el futuro por ejemplo porque ahora si tu te das cuenta la realidad virtual esta muy avanzada osea ahora te pueden crear gafas virtuales donde estas viendo no se como se pueden virtualizar estamos en una época donde los videojuegos donde la tecnología esta muy avanzada a lo mejor dentro de 5 años te pueden hacer una tecnología donde a lo mejor te colocan unas gafas unas gafas virtuales y puedes ver como si fuese una especie de representación de lo que tu quieres ver unos cuantos años en el futuro unos 15 años en el futuro como mucho unos 10 o unos 15 años en el futuro como mucho lo hubiera ubicuado yo entonces cuando la acción transcurre en el planeta tierra hubiera hecho una tecnología normal nada nada de coches volando ni rollo el quinto elemento no coches normales como los que nos encontramos por la calle coches normales con un diseño guapo chulo fashion pero poco más normales dentro de lo que cabe incluso vehículos que funcionen ecológicos y cosas de esas luego todo eso bien pues eso el tío es un obrero de la construcción tal luego ya el tío cuando lo meten en la máquina y va a Marte yo le mandaría a Marte todo este rollo de las colonias y toda esta mierda lo hubiese quitado y eso lo hubiera puesto en Marte entonces yo al tío lo hubiera mandado a Marte y entonces lo que estamos viendo es una representación virtual de cómo puede ser Marte entonces pues con un cielo rojo con escenarios con una tonalidad rojiza cobriza rojo cobre algo así yo que sé le hubiera puesto algo así parecido entonces ya cuando el tío está en Marte ya si le pongo coches y coches volando rollo el quinto elemento o rollo Minority Report total como es una representación virtualizada de lo que tú quieres ser y de lo que tú quieres ver pues qué más te da ver por Marte coches volando ya sabes que en Marte no existe eso pero bueno como es una representación virtualizada pues puedes mezclar varias cosas ¿no? entonces joder yo lo hubiera hecho así el tío lo hubiera metido en Marte y ya en Marte ya es cuando pongo es cuando pongo ya efectos visuales tipo el quinto elemento pero todo con tonos muy rojizos ¿no? que el cielo sea rojizo porque la atmósfera marciana es rojiza entonces pues con una una fotografía de imagen una calidad de imagen una fotografía de la película un poco más cobre rojo con tonos más cobre rojo marrones mientras que la fotografía de planeta Tierra la hubiese ubicuado más pues con tonos un poco más azulescos ¿no? un poco más caros azulescos como la película y eso es un poco lo que yo hubiera cambiado en la película ¿no? luego lo demás lo dejo igual hubiera puesto alguna escena de la película antigua ¿no? pero bueno yo hubiera cambiado esas ese aspecto esas cosas de hacer como una especie de representación virtual de Marte ¿no? entonces tú te vas moviendo por una representación de Marte ¿no? que pues puede ser virtual no puede ser y tal yo lo hubiera hecho así la película la película le hubiera encajado así en la parte de la Tierra hubiera puesto tecnología normalita y en la parte de Marte pues ya rollo Minority Report rollo el quinto elemento pero con tonos más rojizo psicólogos eso es un poco lo que yo hubiera cambiado de la película y bueno eso es un poco la crítica de esta película espero que os haya gustado gracias desconecto y adiós gracias 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 gracias